Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. El trabajo de los hombres, la alegría de los niños, la belleza de una flor, y el cantar de aquel ruiseñor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. La tristeza de mi pueblo, la miseria de los campos, Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.